Estamos acompañados por funcionarios municipales, la secretaria de gobierno, la doctora Agustina de Miguel, Andrés Rosa, titular de la cartera de seguridad, Claudio Yopolo, de la dirección de deportes, el presidente del club argentino, Horacio Massino, y Gustavo Marchesi, también integrante de la comisión directiva. Acompañando, bueno, integrante, parte del club, Agustina, bueno, visitando aquí al club argentino y viendo cómo se desarrolla esta propuesta, esta iniciativa que ha tomado el club de poder hacer sus entrenamientos aquí sobre la calle. Qué creatividad que tienen los clubes de Junín, qué gente que los dirige con todo el corazón, se ve acá, tienen profesores que le ponen todas las ganas, todas las formas de poder llevar adelante el deporte que tanto aman, y ni que hablar de los chicos y de las familias que se toman el compromiso de traerlos, porque eso también requiere de un compromiso y un acompañamiento fundamental. Desde ya que para eso iban a tener el total apoyo del municipio, estábamos recién hablando que tal vez sería mejor incluso una hora más debido a las bajas temperaturas de que puedan retroceder el horario de inicio de las actividades y por supuesto que van a contar con eso. Me contaba Gustavo que además tienen el total apoyo del barrio, eso es lo que sigue pasando, pasan los años y los clubes siguen trascendiendo las ciudades, siempre lo decimos, lo decimos con Claudio, lo decimos con Andrés, la realidad es que los gobiernos pasan y los clubes quedan, son lo que hacen a la identidad de un barrio y esos barrios hacen a la identidad de una ciudad. De manera que acá el orgullo es más grande, mucho más de lo que una gestión puede hacer y como se han reinventado está a la vista. Acudieron a la calle, al aire libre, están trabajando en burbujas con hasta grupos de a 10, tenemos chiquitos que van desde los 6 años que vienen acá a tomar las clases con sus profes, a tener sus vínculos entre los chicos y con el profe o la profe que tanto los extraña. Así que eso también incluye edades de chicos más grandes que oscilan entre los 16, 17 años, que además de venir acá van a entrenar al parque, a hacer entrenamiento físico que es necesario ya para el nivel de exigencia que tiene. Estamos apoyándolos, estamos intentando que puedan volver a entrenar en el interior, que lo han hecho con total responsabilidad el año pasado, que demostraron lo que son, nosotros ya lo sabíamos en ese momento, por eso el intendente firmó esos contratos de responsabilidad social, sin dudarlo un minuto porque sabe la clase de dirigentes que tiene en cada uno de los clubes de esta ciudad. Así que seguiremos peleando por eso, pero en el interín estamos acá para acompañarlos, para poder saludarlos y que sigan adelante hasta que logremos un paso más. Una alegría enorme verlos porque aparte son felices ellos, porque ellos necesitan ese encuentro, ese reencuentro con sus amigos, con sus compañeros de básquet y lo ven las caras, lo ven reflejado y la idea que han tenido los profes a cargo de Gustavo ha sido maravillosa. Y el apoyo que hemos tenido cuando se presentó la idea del municipio fue inmediato, a través de Claudio, de Andrés, enseguida Luis, inclusive todos nos dieron la mano barba, les pareció fantástica la idea y hay que llevarla adelante. Nosotros necesitamos, los chicos necesitan esta vida social y deportiva, porque en la casa el encierro no es aconsejable. Siempre consideramos que cumpliendo las normativas, sobre todo cumpliendo las normativas, como dijo Agustín, de hacer un grupo de 10 y con los profes bien educados, las chicas de un lado, el básquet, o sea, necesitamos eso, hacer una apertura, hacer una apertura con respeto, con cuidado, pero hacer una apertura a la vida, apostamos a eso. El club siempre va a estar dispuesto a que los chicos trabajen de esta manera, hasta que se vuelva a la normalidad. Y agradecer siempre al municipio por todas las manos que nos está dando, que realmente es maravilloso, contamos con todo el equipo de ustedes, y eso no, nos da el empujón que necesitamos para seguir. Cuando fuimos a tocar puerta a puerta, a todos se les informó, una vez que teníamos la decisión y la acertación del municipio, de lo que íbamos a hacer, ningún vecino de los 20 casas que tenemos acá, 22 en la cuadra, puso una objeción, al contrario. Me pareció una medida fantástica, eso también hay que agradecer, porque es el barrio en sí. Nosotros somos parte de un equipo, con Agustina, con Claudia, con las áreas, que haga falta, vamos a estar presentes. En realidad, Horacio, nosotros como municipio estamos agradecidos, a vos, a Gustavo, a toda tu gente, por este compromiso, por esta responsabilidad. Realmente no es que, no sentimos que haga falta un control de parte del Estado, sino más que nada un acompañamiento, porque los conocemos, porque sabemos cómo trabajan, por el amor al club, al barrio, a los chicos, al deporte. Así que estamos muy satisfechos de ser parte de una jornada como esta.